El retorno progresivo voluntario a clases presenciales ya lleva 15 días y según la ministra María Brown ha sido un éxito, revisando las cifras. El contacto personal entre docentes y estudiantes apoya en la reducción de la violencia intrafamiliar, el tratamiento del estrés, la ansiedad y otros problemas asociados a la salud mental. Esto quiere decir y es una muestra de que los protocolos funcionan, que están funcionando. En total, mil doscientas treinta instituciones educativas han retornado de manera presencial a las aulas, ciento cincuenta en zonas urbanas. De estas, ciento veinte son particulares y mil setenta y nueve en zonas rurales, donde la mayoría son fiscales. Han asistido cincuenta y cinco mil sesenta y tres estudiantes de manera presencial y aleatoria e informó la ministra que dos de ellos fueron diagnosticados con COVID-19. Pero no hay evidencia de que el contagio se haya dado en los establecimientos. No tenemos ninguna evidencia hasta el momento de casos de contagio de COVID-19 que se hayan dado entre estudiantes durante los momentos en los que han asistido de manera presencial a la institución educativa. Y no tenemos docentes contagiados de los siete mil doscientos dos que han asistido a las aulas. De todas maneras, en las dos instituciones se aplicaron protocolos y se suspendieron las clases presenciales. Además, la ministra informó que avanzan en la vacunación de profesores y personal de los centros educativos. De doscientos veinte mil ochocientos noventa y cinco que trabajan allí, ciento noventa mil ciento noventa ya recibieron la primera dosis y cincuenta mil ochenta y siete la segunda. En su gran mayoría han recibido la vacuna AstraZeneca, que como ustedes saben, tiene un primer en su primera aplicación ya tiene un importante porcentaje de inmunización. Recuerdan a la ciudadanía que seguimos en pandemia y requerimos mantener los cuidados. El presidente del COE Nacional informó que en cuanto a las universidades e institutos superiores, treinta y siete solicitaron permiso. Especialmente han estado enfocados a los alumnos de noveno y décimo semestre y también a los de grado y posgrado. También es muy satisfactorio. Cero casos positivos en docentes y cero casos positivos en estudiantes. El plan continuará tal cual se ha diseñado y la ministra descarta que en septiembre haya un retorno masivo. Asegura que continuará como en este momento en Quito, Maragracia, Costa, veinticuatro horas.